Música Como dejo el reino de Toruna, viene a la tarima del número uno, el charro de batalla grande, Emil Rosario Ese es mi papá, es el pará, 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 es el pará Como en tus ojos, cuando tú fuiste, cuando disfruté, si nadie angustia, ya vuelve Al encontrar, no llego de angustia, no sé por qué, no lo siento contigo Cuando volviste, para que, al encontrarnos el mismo cielo, nos cobijó Como en los ojos, y en la de ausencia, que con la magia de tu presencia, se vea Si señor, un abrazo, a toda la secretaria, para no hay un descomendido, a mi hermano y él Gracias a Héctor y amiguitas Ojalá, a todos Como en los ojos, cuando te fuiste, al encontrarnos el mismo cielo, nos cobijó Como en los ojos, lleno de ausencia, que hoy la magia de tu presencia se disipó. ¡Suscríbete al canal!